Música Le bachillerato, papareitas y eso se presta, pero por ejemplo, para la actividad Mira, por ejemplo, este es el flujo que salía, ¿veis la diferencia de pestañas? Esto es porque está con la antigua versión Antes, ¿veis? Aparecían novedades, personas y aquí es donde se asignaban las tareas Esto es lo que ha cambiado sustancialmente Vosotros esto ya no lo vais a ver, vais a ver la otra interfaz Pero para que veáis una tarea, ¿cómo quedaría? ¿Veis? Por ejemplo, estos son los anuncios No son tareas Tú te creas un anuncio que salía en el menú Que es esto Es lo que yo suelo utilizar algunas veces cuando estoy navegando por internet Y le das a compartir en Classroom y creas un anuncio Son detallitos que yo le suelo poner, pero esto ya da título personal Sobre pinceladas de, yo qué sé, de actualidad O sea, leen un poco, pero bueno, ahí queda Algunos se la leen y luego te comentan, pues me lo leí, no sé qué, no sé cuánto Y aquí, por ejemplo, mira, una tarea Bueno, este es el formulario que le mando yo al final ¿Veis? Por ejemplo, aquí queda Incluso un formulario que yo le hago de autoevaluación mía Y ahí, en este caso, simplemente no tienes que evaluar nada Pero se lo pongo como una tarea para que la hagan Yo ya los resultados los tengo en el formulario Y... Ay, perdona, en ese tipo de encuestas, ¿tú sabrías quién te ha contido cada cosa? No, más o menos lo intuyes, pero siempre eso lo suelo... Claro, al estar haciendo la DMD de usuario Sí, pero porque le puedes poner la pestañita que te recoja en la barra de cálculo Pero no lo suelo hacer Que te recoja el correo electrónico automáticamente y ellos no se dan cuenta Pero queda igual, porque yo este tipo de cosas, quiero que las hagan con libertad poesía y no traje para ganar Claro, claro, pero eso es lo que... Pero se puede arreglar, ellos no se dan cuenta Por ejemplo, voy a poner una tarea... Te sale el listado de alumnos a los que los tienes asignados Aquí te sale lo que te ha entregado En este caso, a mí me tenían que entregar su página web Donde habían recopilado todos sus trabajos y todas las tareas que yo les había mandado a lo largo del año Y era una tarea más amplia, que era de diseño web Entonces, pues aproveché, me tenéis que diseñar una página web y metéis ahí todo lo que hemos estado trabajando Entonces, en este caso, ellos solo me tenían que entregar el enlace a su página web Y aquí es donde tú le pones la nota Sobre 100 En cuanto tú vas corrigiendo Porque aquí simplemente por lo que accedes a su página Es decir, en este caso, si lo abrimos... ¿Veis? Puede ser una página, puede ser un documento de Drive... No, pero esto me estoy dando cuenta ahora mismo que ha cambiado también Es decir, antes, en la pestañita, tú le ponías la nota y le dabas a devolver Ahora, abres el trabajo... Habéis visto, yo antes... Yo te voy a dar para atrás... Aquí es donde aparecía devolver Y yo aquí le ponía las notas a los alumnos Es decir, yo veía este trabajo El que yo le había mandado Si es un documento de texto, si es una presentación, lo que fuera Tú lo abres y lo corriges Y aquí le ponen la nota Y aquí estaba devolver Devolver significa que ya le devuelves otra vez Le devuelves su trabajo ya corregido Y el alumno ve la nota Esto tiene... Yo lo utilicé mucho el año pasado Esta se une, si utiliza Gidoceo Pues... Inclu... Con adicto también Con adicto también Y este año, la Junta me dijeron De buena tinta Que con el cuaderno del profesor Han llegado a un acuerdo Para tenerlo implementado durante este año Porque como quieren fomentar El cuaderno del profesor de Seneca Le dijeron O ponéis las pilas O no Yo el año pasado utilicé Gidoceo Pero al final Yo no le saco la funcionalidad Gidoceo Porque al final Yo utilizaba esto Y lo único que lo utilicé es Tenía mi clase creada Y Gidoceo importaba a los alumnos Ya con la clase de Classroom Porque te lo copia entero No tienes que... Y luego Creaba una tarea E importas la tarea Y te importan las notas Con lo cual al final Utilizas Gidoceo Unica exclusivamente Para hacer la cuentecita Con las ponderaciones Que tú quieres En este caso Me vengo al trabajo de clase Le digo aquí Crear Y ya le digo Aquí una tarea La tarea Pues un título En este caso Yo que sé Trabajo de investigación Ahora aquí pondríamos Simplemente las instrucciones Lo más detallera posible Que queramos que tenga el alumno Si es un trabajo de investigación Pues generalmente yo le digo Les pongo un guioncito Pues mira Tiene que ser sobre Impresión 3D Mínimo Un índice O un índice Una introducción Y los puntos importantes Que yo quiero Y luego ya Les debo al alumno Que Pero vamos Que todas esas instrucciones Las puedes en la FARC O las puedes insertar Pues aquí si la tarea Se la ha puesto en recha En tu drive Como tenemos nosotros Con las tareas De los años anteriores Y la Claro Y lo único Que le puedes poner El trabajo de investigación Y sigue las instrucciones Del documento anexo O del site O que están puestas Pero aquí por ejemplo Veis que apunto Aquí le puedes poner Punto El máximo Eso por ejemplo Antes no te lo decidí Claro Que eso por ejemplo Otra funcionalidad nueva Antes era siempre sobre 100 Ahora ya lo puedes poner Como tú quieras Aquí Es donde está la fecha límite Le puedes poner Sin fecha límite O aquí Eliges el 22 Y la hora Eliges Donde se asigna la tarea En este caso Ensayo Aquí es donde le podemos añadir Si quieres La tarea en sí Si la tenéis más elaborada Y la tenéis en vuestro Google Drive Se la asigna Y aquí Es donde hay dos opciones Al crear las tareas La tarea que esté hecha Y donde simplemente sea La instrucción Las instrucciones Tienes que hacer esto Esto, esto, esto y esto Y el niño te genera otra cosa Una presentación Una presentación Un vídeo O lo que vosotros le mandéis Pero también Aquí es donde entra la opción De un documento Donde el alumno Tenga que responder Preguntas y respuestas Y tú se lo corriges Utilizando la herramienta De Google Doc Que te permite Casi como cuando lo tienes A lápiz Hacerle anotaciones Pues se las hace Añadiendo comentario Entonces cuando la añadimos aquí A ver si aquí se ve Voy a coger Voy a probar Si le das a guardar borrador Lo verías tú Pero no lo verías Claro Un borrador Tú simplemente Lo que haces es Que lo has iniciado Datos partibles Te tienes que ir Lo guardas con borrador Y luego lo retomas O por ejemplo Imagínate que yo voy a poner un examen Y yo tengo Las soluciones del examen Y yo me las quiero subir Para mí Pero no quiero que las veas Yo me puedo guardar Como borrador por ejemplo O poner una publicación En el año 3000 Y ya no lo verían Exacto Por ejemplo Voy a coger yo aquí ¿Algún documento de prueba? Este sería simplemente Ah mira Esto es lo que os quería enseñar Aunque he cogido un PDF Que no es editable Si hubieseis cogido una tarea En formato Google Doc Que permite que el alumno Pueda escribir Aquí Los alumnos pueden ver el archivo Los alumnos pueden editar el archivo Cuando tú quieres que respondan Y sobre todo Cuando tú quieres que te genere Cada uno el suyo Es como repartir Cuando llegas a clase Y reparte a cada uno Venga Contestadme a estas preguntas Y os metéis en tal página Y buscáis la información Pues esto lo hacéis De manera electrónica Al hacer la copia Con permiso de edición Supongo Pero eso te lo haces Una de las ventajas Que tiene Classroom Es que editas Todos los mareos de cabeza De Se me ha olvidado Compartir modo edición El alumno te lo comparte Y no lo puede ver Es un rollo Esto de A mi cuenta No sé qué Yo voy a estar un año Voy a estar más Y Y la solución es simple Digo Sigue utilizando Tu cuenta antigua Pero Para las comunicaciones Pase esta Ahora Lo que te he dicho a ti Mételo todo en una carpeta Lo que vayas a utilizar Y te la compartes Contigo mismo Con la cuenta corporativa Si tú le das permiso De edición A ti te sale En la opción De compartidos Y simplemente Dándole al clic Añadir a bien unidad No lo estás añadiendo Cuidadito con esas cosas Tú no estás añadiendo Una carpeta Tú estás añadiendo Un enlace Todo lo que modifiques ahí Se transforma En la ¿Sabes? Claro que bueno Se modifica la copia Se modifica No porque de hecho Tú es como un abuelo negro Que va a la otra cuenta Pero que la tienes ahí Accesible Yo lo utilizo por ejemplo Para Desde una única cuenta Tenía acceso a carpetas De otras cosas Por ejemplo El grupo de profesores De trabajo que tenemos Pues metíamos cosas Prácticas con Arduino Que estuvimos trabajando El año pasado Claro Era un coñazo Tenía que cambiar de cuenta Pues si yo un día Tenía un ratito Pues lo que hice Pues eso Creadme una copia Me di permiso a mí mismo Entonces Yo desde mi cuenta del instituto Accedo a esa carpeta Que era la cuenta que tengo De la asociación De profesorado Que utilice La de Google Aunque hay otras más atractivas Como Genial Y esa Que yo las utilizo Porque son muy chulas También Muy impactantes Pero lo digo Desde el punto de vista Que todo lo que el alumno Genere Dentro de su Classroom Es decir Que en vez de darle a Añadir Utilice la pestaña Crear Tiene la ventaja Que automáticamente Google le asigna Su nombre Nombre de la tarea Con lo cual eso Para nosotros Es fundamental Y sobre todo Utiliza esa manera automática De los permisos De otra manera Imaginaros que utiliza Un documento Yo que sé Word Y lo hace en su casa Con su ordenador A lo que estamos acostumbrados Todo el mundo Subes En vez de crear Le das añadir Entonces te suba Un documento De texto Lo tienen perfectamente Claro Ahí Puede ser Ahí no va a pasar nada Pero si lo hace Bueno No sé yo Si los permisos Como no Bueno Si es una tarea Que te genere No hay problemas Con los permisos Pero si este Lo crea Por ejemplo Un documento De Google Lo crea En su carpeta Y en vez de darle A la pestaña Crear Le das añadir Esos permisos Va a tener problema Porque a los alumnos Se les olvida Cambiar esos permisos ¿O se modifica La tarea también? ¿Se puede llegar A modificar? No, lo que pasa Que tú vas a tener Que contactar con el alumno No puede haber tu tarea Y entonces es un rollo Porque tú te pones A corregir Y en esa hora Te la han entregado Veinte alumnos Y has corregido dos Porque el resto Se le ha olvidado Compartirte el documento Entonces Hay que decirle Ahora cuando me metan Me meten Una cuenta que tengo yo creada Le ruego Encarecidamente Incluso Al que no me lo hace así Por lo penalizo Veis Te salen Todas las opciones Que tienen Con su cuenta de Google La ventaja Que si hacen una cosa Con sus documentos Con sus presentaciones Una hoja de cálculo O dibujo Es lo que decían Por ahí Que Google Le asigna Nombre y apellido Del alumno Y tarea Con lo cual De cara al profesor Queda ese documento Explícitamente Asignado a un alumno De manera muy visual Pues los alumnos Te suelen poner Trabajo Y tú ahora lo ves Y claro Hombre Si estás corriendo Al alumno Pues ya Pero hombre Aquí queda mucho Queda mucho mejor Que es una cosa externa O le dan añadir Pero fijaros Que pueden añadir Desde su drive Si añaden cosas Desde su drive Tienen que compartirlas Con vosotros Si no Generalmente No las puedes ver Y eso El alumno Es mudado A que no Bueno Lo que os voy a enseñar Simplemente Para que veáis En el drive Que La carpeta Que se crea aquí Fantasma Classroom Como queda Tanto la del profesor Como la del alumno Primero Te clasifica La clase En este caso Estamos hablando Que yo como alumno Soy Alumno de TIC Cuarto de SOA Y Todas las tareas Que he entregado Veis Con el nombre Y ahora Voy a cerrar esta cuenta Es que no sé Por qué La otra Me ha dado tantos problemas No sé por qué No aparece Alguna vez Se aparece aquí En todo el menú Classroom Y generalmente Hay que acceder Sí Pero hay veces Que aparece Y otras veces Que no Mira Imagínate Que Quiero crear Una tarea nueva Bueno La voy a hacer Que esta es con la versión antigua Es que no se me actualiza Voy a hacerlo con esta que he creado nueva Para que veáis como se hace Yo estoy aquí Y simplemente me voy a trabajo de clase Le digo Crear Y aquí Reutilizar publicación Todas las No Simplemente cuando tú le des Te aparece Aquí fijaros ¿Ves que aparecen Muchas más clases De las que yo tengo Visuales? Porque aquí te aparecen Todas Las que tengo Archivadas Y las que no Te aparece Todo el historial De clases Que tú has tenido Con esa cuenta Por eso Creé una Pal profundiza Del año pasado Para llevar Con mis alumnos Que como eran De cuarto De bachillerato De tercero Pues creé Un aulita Para Para darle a yo Una comunicación Con ella No tiene nada Pero Todo este tipo de cosas Las tienes ahí Entonces Si yo quiero Reutilizar Una Actividad ¿Ves que te aparece Que está archivada Esta clase? Pues le doy Me aparecen Todas las actividades Que tú Has hecho Con ese grupo Y lo único Que tienes que hacer Simplemente Es decirle Yo voy a utilizar La señala Y le dice Reutilizar Y automáticamente Te sale ya La tarea Que en este caso Era Un formulario Para recopilar Sus estudios De No Aquí es donde Tú ya eliges Donde le asignas La tarea Tú Lo que te hace Le puedes incluso Los alumnos Se los vuelven A reasignar Fecha límite El tema Programación Pero si tú Si yo borro Le puedo asignar Un nuevo tema Sale asignado Al tema antiguo De Pero si no vale Tú lo borras Y en la clase Como lo tengas asignado El tema antiguo Como lo tienes archivado No lo ven Lo tienes que desarchivar Ahora mismo Ya se ha desarchivado La actividad Es que no te desarchivado No se Te coge La tarea Te la reutiliza La tarea se ha desactivado Pero el tema Te sale el ensayo Que es el único Que tiene archivo Lo demás no te sale Porque no tengo ninguno creado Es que como No tengo tema Pero ese estaba Pero ese estaba archivado ¿No? Sí Estaba creado Sí Pero el tema Es prácticamente Es una etiqueta Es mi trabajo Pues te metes aquí Y simplemente accedes Al gran ¿Veis? Pero accedes ya Al Classroom Tecnología Industrial Es decir Accedes directamente A la clase No hay ningún archivo Porque nadie me ha entregado nada Nada Si Te vas a tu unidad Yo no he hecho nada Y aquí me han creado La carpeta de Classroom La tengo aquí Que si la abro Pues me sale Todo organizadito Es decir Sin hacer nada Tú tienes Todos tus cursos ahí Archivados Para alguna reclamación Yo que sé Generalmente no suelen reclamar Pero bueno Ahí está todo Todo está registrado Todo está Me nutro Que es De Aquí esto lo tengo Que actualizar Pero mirad De donde yo por ejemplo Veis ¿Dónde está aquí? Por ejemplo El uso básico De Por ejemplo De Classroom Todo esto Mejor explicado Y en menos tiempo Lo tenéis aquí Del blog de Principia Que son Que yo recomiendo Que lo sigáis Se llama Sí De Principia Y es un blog Donde solo Aparte de otras herramientas Pero están muy centradas En todas las herramientas Que ofrece Jesuit Todas Además Con ejemplos Simple Y enfocados A una tarea concreta Cómo utilizar Tal cosa Y un ejemplo De utilización De cómo se hace Por ejemplo De Drive Para De Drive Por ejemplo Tienen creado Esto es Un Un curso Completo Que yo se lo tengo Puesto también A mis compañeros Esto es un canal Esto ¿Cómo se llama? Una lista de reproducción Con un montón de vídeos Donde te explica Detallitos Es decir Que no es un vídeo Que dure dos horas Que ya no sabes Ni lo que estabas leyendo Al principio Sino es Cómo crear Un índice Autoactualizable Cinco minutos Y te dice Pues instala este complemento Pam, pam, pam Y ya está Se hace así Cómo meter Un generador De fórmulas matemáticas Sobre todo A mí lo que me vale Es porque muchas veces No sabemos El nombre de los complementos Uno dice Oye A mí Es que los documentos No te permiten Generar Cuando le pongo Que el formato Es encabezado Uno El otro encabezado Dos Yo quiero que me salgan Los numeritos Uno, uno punto dos Uno punto tres Eso nativamente Por ejemplo Los documentos No lo tienen Pues hay un complemento Que si no te dicen El nombre Heading numbers Pues si no te lo dicen Ni se te ocurre Ni aunque lo busques Te lo genera Con un clic de ratón Es decir Le das al complemento Y como lo tengas puesto Encabezado Uno no sé qué Pum Te lo genera Automáticamente Lo mismo con los índices Y ese tipo de cosas Entonces Yo lo utilizo mucho Pero para estar actualizado Sobre complementos Y cosas esas Porque Es que cada vez Salen más complementos Y poco Y nosotros Paramos media hora Para desayunar Tranquilamente Y luego Hacemos una parte práctica Que es donde Vamos a ver todo esto Mucho más claro Gracias 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 Gracias